Y amigos, llegamos a con los Orni. Buenas tardes. ¿Qué querías? ¿Quién eres? Soy, ¿cómo se llama? Gisud, de la tribu Orni. ¿La tribu Orni? Sí, tribu originaria del lago Ornitón. Oh, de ahí viene el nombre. Ellos destacan por su dominio del arco y aún más por sus dotes cantoras. Ah, increíble. ¿Un helado como tú tendría que haber aprendido en la escuela? ¿O es que hoy en día no les enseñan lo básico? Oiga, estuve dormido 100 años. En fin, ya que lograste llegar aquí, deberías visitar la aldea. Oh, gracias. Estuve dormido 100 años. Me pregunto, ¿Linga habrá ido a la escuela de caballeros? Santuario Cercas. Ya lo vi. Me intriga, me gusta y vamos... Muy buen ritmo. ¡Vamos! Está muy bonito por aquí. Aunque extraño la región de los Zora, debemos continuar. Voy a volver a hacer los santuarios de por allá después. Necesito más estamina. Mucha estamina. O resistencia, ya saben. Plop, plop. Plop, plop. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasa? ¡Oh, eres tú, Vamedo! Impresionante la cinemática de Vamedo. ¿Qué les parece? Eso es conocido como Vamedo. La bestia divina que vuela. Iba a decir la bestia divina voladora, pero... En mi cabeza sonaba mejor lo otro. ¡Qué bobo, lo sé! Y llegamos a... La aldea Orni, amigos. ¡Aldea Orni! ¿Soy el único loco que llega con armadura Zora aquí? No manches, creo que sí. No... Perdonen. Y pues... ¿Ya estamos aquí? No manches, mía. ¿Aquí es donde venden ropa? No, aquí es para dormir. Aquí es como una tienda. Por cierto, la ropa Orni es cara, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? Mi peinado favorito, mil rupias. No manches. Plumas Orni. Accesorio Orni elaborado con plumas de pájaro de las nieves. Sé que ayuda a resistir el frío. Se dice que los rubíes que adorna albergan un poder de fuego. ¡Oh! Ya entiendo. Es mi... Creo el peinado o lo mejor que yo puedo usar con Link. Una buena compra. Gracias. ¡Túnica Orni! Está un poco cara. Prenda Orni... Prenda... Tonto que soy. Prenda Orni que conserva el calor muy bien gracias a sus diferentes capas de plumas fabricadas por los miembros de dicha tribu para los zilianos que visitan la... Ah, que visitan Tavanta y Hebra. Uy, está un poco caro, pero... ¡Ay! Lo vamos a comprar. Gracias por tu compra. Vamos a ir quitando esta bellísima armadura azora. Y los pantalones Orni. Prenda forrada con plumas que producen los Orni... Y que los zilianos pueden comprar en la aldea Orni. Conserva muy bien el calor. ¡Qué tontos! ¡Qué mesos! Está un poco caro, ¿eh? Y así es como me quitaron un chorro de rupias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! La lanza sebramonial. Me la quedé. Voy a ir a guardarla también. O a hacer más grande el inventario y nunca gastarla. Y amigos, estamos en la aldea Orni. ¡Qué rápido llegamos aquí, eh! Pero bueno. Voy a visitarla. A hacer el santuario y... A ver qué tal está el santuario, ¿eh? Hay muchas novedades que visitar. Nuevo traje. No manches, me quedé sin muchas rupias, ¿eh? Santuario de Cobad. Buen nombre. Pero esto... Esto lo tengo que hacer en un video único para él. Así que los dejo con este y hasta la próxima.